Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Días en la Cocina. Pues el día de hoy les voy a enseñar a preparar unos deliciosos muffins con blueberries, súper sencillos y mega esponjosos. Hoy es un día especial para mí porque hoy es viernes 3 de abril y es el cumpleaños de mi hijo, cumple 26 años. Amor, muchísimas felicidades. Y pues a él no le gusta mucho el pastel dulce, así que lo vamos a preparar en lugar de pastel, pues los muffins que le gustan. Y pues sin más amigos, ya saben que no tenemos que poner nuestro delantal para no ensuciarnos. Además esta receta es muy sencilla, muy fácil de elaborar y les van a quedar unos muffins mega esponjosos. Yo esta receta la adoro, la amo, porque es muy sencilla, muy fácil de elaborar y rinde bastante. Pues bien amigos, sin más, vámonos a la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son una cucharadita de vainilla, vamos a necesitar 200 gramos de azúcar o lo que viene siendo una taza. Yo aquí tengo una taza de blueberries, son estos chiquititos, miren, parecen pasas, pero no son pasas. Aparte cuando lo utilizamos en repostería, pinta el pan de color azul. También vamos a necesitar 200 gramos de harina, que yo ya la tengo aquí cernida, y cucharadita y media de royal. También vamos a necesitar... Vamos a necesitar 120 mililitros de leche. Pues bien, miren, lo primero que yo voy a hacer es que voy a usar mi batidor de globo para que nuestros huevos, el aceite y el azúcar espongen, agarren bastante aire. Ese es el tip que yo utilizo para hacer estos muffins. La verdad, yo se los recomiendo que usen primero este y después lo vamos a cambiar a una pala. Pero primero, vamos a utilizar este. Lo que vamos a hacer es que vamos a agregar toda nuestra azúcar, nuestros 200 gramos de azúcar, nuestros 100 mililitros de aceite, todo así y tal cual. Lo vamos a revolver un poquito para que se humedezca tantito nuestra azúcar. Cualquier cosa, simplemente tenemos que revolverla para que nuestra azúcar se humede con el aceite. Unos segunditos solamente. Listo. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a agregar nuestros tres huevos al mismo tiempo. Miren, ya tengo aquí un huevo, yo los hago primero aparte porque a veces vienen un poco feos los huevos, a veces vienen malos. Entonces yo siempre me cercioro de ponerlos en un traste para checar que estén bien y luego ya los vacío a la batidora. Porque si no, todo lo que estamos utilizando nos va a salir feo. Miren, este huevo, por ejemplo, me salió muy pequeño. Si nosotros vemos que nuestra mezcla necesita más huevo, añadimos solamente uno o añadimos un poco de clara o un poco de yema, según la necesidad que tenga nuestro pan. Y entonces ahorita vamos a empezar a batir a velocidad fuerte, media, perdón, hasta que esponje nuestra mezcla. Miren, ahorita vamos a prender el horno a 180 grados centígrados. Mi horno tiene la función, aquí tiene para cocinar cupcakes o aquí tiene su ventilador. Yo he usado los dos y déjenme decirles que cuando les pongo el ventilador, miren, no sé si lo anotan, cuando le pongo el ventilador, el muffin me queda más esponjoso. Pero si lo dejo donde nada más está el muffin solo, me quedan más dorados, queda más crujiente la capa de arriba. Así que, pues es cuestión de gustos, según cada quien. Y pues yo los voy a poner en la función del muffin, para que me queden crujientes de arriba. Vamos a prender nuestro horno. Yo lo puse por una hora, pero es como van a salir varias recetas, nos van a salir varias charolas, como una y media más que nada. Pues entonces nuestro horno se va calentando poco a poco, y aquí le voy a ir mediendo el tiempo de cocción. Y aparte yo les recomendaría que se compraran un reloj de estos para horno, porque así realmente van a saber el tipo de calor, la cantidad de calor exacta que vamos a tener en nuestro horno a la hora de estar horneando. Es muy útil, a mí me ha servido demasiado. Yo se los recomiendo a que se compren uno de estos. Vean, como pueden ver, ya está estonjando nuestra mezcla. Todavía le falta un poco más, pero lo vamos a dejar como otros 5 minutitos. Miren, yo le voy a agregar otro huevo, porque el último que puse estaba demasiado chiquito. Entonces yo mejor le voy a agregar un huevo más, para que esponje más la mezcla. Pues ya esponjó nuestra mezcla. Nos quedó un poco más líquida, por el huevo extra que le pusimos. Pero no se preocupen, porque vamos a ponerle entonces un poquito menos de leche. Ahorita vamos a agregar toda la harina, ya con el royal cernida. Le vamos a agregar la cucharadita de vainilla. Una cucharadita. Ahí está. Y vamos a revolver despacio, a que todo se integre poco a poco. Entonces, conforme se esté uniendo, vamos a ver cuánto va a ir necesitando poco a poco de leche. Aquí lo tengo en velocidad baja, como pueden ver. Como pueden escuchar, más que nada. Y sí, sí le va a hacer falta leche. Entonces, vamos a ir agregando poco a poco. La leche que va a ir necesitando nuestra mezcla, le vamos a ir subiendo la velocidad. Ok. Voy a agregar un poco más. Hasta ahorita le tengo, me faltan 40 mililitros de leche más para completar los 120. Pues miren, ya tengo aquí mi charola. Tengo dos. Aquí tengo la otra. Aquí tengo las charolas. Ya con mis capacillos para rellenar. Ya tenemos aquí la mezcla. Vamos a revolver bien. Vamos a revolverla para que los arándanos caigan perfectamente bien adentro del molde. Vamos a revolverle un poquito. Para facilitarnos el trabajo, yo lo vacío todo en una taza. Para que sea más fácil incorporar a los moldecitos. Los vamos a llenar un poquitito más de la mitad. Déjenme les digo de una vez que no usé todos los arándanos porque reservé algunos para ponérselos de decoración por encima. Miren, están llenándose un poquito más de la mitad. Un poquito, porque si lo llenamos demasiado se nos van a salir solo un poquito más de la mitad. Recuerden. Esta receta es muy rendidora, amigos. Aparte, está mega deliciosa. Con estos pueden hacer cualquier tipo de muffins. Esto es como una es como una receta base. Esta receta que yo les estoy compartiendo. Pueden agregarle el saborizante que ustedes quieran. Pueden agregar nueces. En lugar de arándanos pueden agregar nueces. Le pueden agregar ralladura de naranja. Le pueden agregar todo lo que a ustedes se les ocurra. Lo pueden hacer con esta receta. Vamos a meter más. Vamos a vaciar más de la mezcla en nuestra taza. Vamos a seguir vaciando. Un poquito más, amigos. Ya tenemos nuestro horno precalentado a 180 grados centígrados por 15-20 minutos. Los vamos a ir checando porque también depende mucho del horno de cada quien y de la función que tenga su horno. Entonces, cuando yo vea que ya empezó a dorar por encima y que tengan un doradito así parejo, los vamos a picar para que salga nuestro palillo limpio. y es el momento en que lo vamos a sacar. Pues bien, miren, ya tenemos nuestra primera charola llena. Ahora vamos a empezar con nuestra segunda charola. Y eso vamos a hacer con todos. Pues ya vamos a introducir nuestra primera charola a 180 grados centígrados por 20 minutos o hasta que veamos que ya están dorados. Vamos a checar nuestro tiempo, 20 minutos. Yo le voy a poner 25 para que sea más seguro. Y lo vamos a dejar así el tiempo necesario que son 15-20 minutos. Pero les recuerdo que si ustedes ven que están dorándose desde mucho antes porque depende mucho del horno que tengan. entonces pues si no lo pican chequen que ya salga limpio el palillo y pues ya lo sacan. Pues bien, amigos, miren, aquí tenemos ya nuestra charola de muffins. Aquí están. Algunos tienen, como pueden ver, aún no sé si se quedaron una rinita los blueberries. Pero ya me di cuenta que para que se pinten así de azulito, como lo ven a veces en algunas fotografías, es porque los blueberries tienen que estar frescos y pues yo los compré deshidratados. Pues vamos a probar. Vamos a ver qué tal se ven. Vamos a mostrarles cómo quedan los suavecitos. Para que vean que esta receta es increíble. Vean. Miren. ¡Ay! ¡Ven qué bonitos quedan! Vamos a partirlo de medio. Miren, qué hermosa miga. ¡Qué nombre! Esto está delicioso. Y si ustedes hubieran estado aquí, hubieran dado, se hubieran dado cuenta, y si ustedes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El chiste está a la hora de batir todo. Tiene que quedar una mezcla bastante esponjada. Y pues sin más amigos, no me queda más que decirles que se me cuiden. Quédense en casa. Hagan esta receta. Y verán. Para que se entretengan y no les esté dando ganas de salir a comprar pan dulce. Y pues sin más amigos, nos vemos el próximo viernes en más días. En la cocina. Bye.